Es posible que tú te sientas como un bien dañado por todo lo que hiciste en tu pasado. Es posible que tú creas que ningún hombre respetable o que ninguna mujer respetable se animaría a formalizar una relación estable contigo. Tú puedes sentir que tienes que darles a los hombres todo lo que ellos quieren porque caso contrario nadie va a quererte. O peor aún, nadie va a querer tener una relación estable y menos aún casarse contigo. O por el otro lado, si se trata de ti como muchacho, es posible que tú pienses que has cedido a demasiadas tentaciones y que ninguna mujer decente, ninguna mujer cuidada, ninguna mujer que tenga pureza va a querer aceptarte para nada y tener una relación estable y querer casarse contigo. Yo te aseguro que Dios tiene a alguien destinado a establecer una relación de edificación contigo. Yo te aseguro que en alguna parte del planeta Tierra está viva esa persona que te acepta tal cual tú eres y que va a revertir tu vida y va a traer bendición para levantar y edificar aquello que siempre fue el plan original de Dios de que tú caminaras caminos de bendición y de pureza. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios y a partir de hoy cambiar tu actitud y empezar a guardarte para esa persona que un día va a llegar a tu vida. Aprende a guardarte como un tesoro precioso, cambia tu actitud y prepárate para ese precioso encuentro que Dios tiene preparado para ti. Dios es casamentero. Cuando Él hace un nudo en medio de una relación, éste permanece para siempre a menos que tú quieras deshacer ese nudo. La Biblia dice en Ecclesiastes 4.12 que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tú no puedes permitirte tener un cordón con dos dobleces cuando Dios te ha dicho de que hay cordón de tres dobleces. Pues un doblez lo pones tú, el otro lo pone tu pareja y el tercer doblez representa la presencia de tu Señor. Por eso en un matrimonio no es una actividad entre dos, sino entre tres. Es el Señor y cada uno de los cónyuges. Que el Todopoderoso bendiga tu vida. Que Él te colme de su favor, Él te llene de alegría. Si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!